Buenos días a todos, bendiciones, creo que ha sido un torneo bueno, al final terminamos donde queríamos, creo que a la misma vez hemos pasado momentos difíciles donde hemos sabido enfrentarlos y superarlos y creo que esto es un equipo, el grupo está bien, hemos jugado contra grandes equipos y la verdad que creo que viene lo mejor, siempre este torneo con Honduras son dos torneos al final porque te toca jugar las vueltas y después ya empieza la liguilla y la liguilla ya cambia, entonces terminar de la mejor manera, recuperar los compañeros que todavía andan con alguna molestia y bueno, esperar de que todo nos pueda seguir saliendo bien. Buenos días Brian, se viene un partido complicado contra Lobos de la UPN, ¿cómo visualiza el rival? ¿Cree que es un rival para que Olimpia siga expandiéndose en la tabla y cómo evitar el relajamiento? ¿Usted que es uno de los líderes del equipo? Hay trampas, escucha más que este. No, buenos días, la verdad que creo que acá en Olimpia no hay forma de relajarse porque todos son buenos, todos entrenan bien, todos queremos jugar y al final el respeto en el fútbol es eso, exigirnos y competir de la mejor manera para estar entre los once y poder disfrutar más cuando te toca jugar. Después creo que queremos terminar bien, tenemos la necesidad por la institución donde estamos, por la afición, por los mismos directivos, ustedes mismos, la prensa creo que siempre le exige más Olimpia y es bonito pues al final es saber de que uno tiene que ser ganador y que en el fútbol y en la vida no hay nada amistoso, siempre tienes que competir por algo y siempre tienes que tratar de que las cosas te salgan bien. Hola Brian, ¿qué tal? Buenos días. Renan de la N Grande. Históricamente el Olimpia es el equipo más ganador de las vueltas regulares en comparación incluso a la España, a Motagua o al mismo maratón. Esto es empalagoso para un futbolista con experiencia, en verdad, ¿cómo se asimila, cómo se vive principalmente cuando estamos viendo a un Olimpia perfilado para repetir con el torneo o ganando la liga? Buenos días, The Panther, The Panther. No, yo creo que vengo de vida, siempre tengo eso en mi mente y sé todo lo que me tocó pasar allá para llegar acá. Entonces creo que en la vida uno siempre tiene que recordarse los momentos que te han forjado para ser más fuerte. Entonces si tienes que ganar, ganar, nunca tienes que perder la alegría por ganar o el sabor de ganar, pues porque cuando te toque perder y aprovechaste los momentos, la vida mismo te va a recordar de que tienes que valorarlo. Entonces acá en Olimpia hoy en día todo aquel montón de jóvenes que estuvieron y que les costó a lo mejor ganar un título, que les tocó pasar mucho tiempo, hoy en día son más fuertes y saben que no quieren volver a sentir de vuelta esas mismas sensaciones, perdón. Entonces, pero te digo, acá estamos claros de que día a día, partido a partido, entreno en entreno, que nuestro ADN siempre tiene que ser ganar, ganar y al final Dios siempre te va a premiar cuando trabajas bien y eres honesto con el fútbol, honesto con tus compañeros y trata de poner todo a disposición del compañero y de la institución. Brian, buenos días, se saluda Antonio Palacese, Deportes TBC. Hablando del rival, de los lobos de la UPN que se enfrentan el domingo, un equipo que ha venido de menos a más con respecto al torneo pasado, que ha tenido varios puntos y que estará en la liguilla, ¿qué nos puedes decir acerca del equipo universitario que se van a enfrentar ustedes? Bueno, buenos días. Para mí son de los que andan jugando muy bien, la UPN juega bien, tiene un buen cuerpo técnico que viene trabajando desde el torneo pasado, creo, que viene ya y la continuidad también ayuda a que los demás jugadores le puedan entender el sistema de juego que él quiere. Regresaron jugadores como Arroches también, que es bueno. Entonces hay buenos, la verdad que al final es disfrutar el fútbol. Nosotros como equipo y como limpia tenemos que ir a tratar de ganar, tratar de poner nuestro fútbol, nuestras condiciones en la cancha. Igual es una cancha sintética, pero bueno, nosotros tenemos claro que siempre contra Olimpia los partidos siempre van a ser más difíciles y que si estamos bien y tomamos todo en serio, puede ser un partido donde nos pueda ir bien también. Disfrutar la afición que aquel equipo también propone y que Olimpia vaya a proponer también. Brian, buen día. Gerardo Bustillo de Radio América, mi pasión HN. ¿Cómo has hecho para, o bueno, has callado muchas bocas desde el partido contra la Juela, Atlas, todo el torneo, sos vos y cualquier otro defensor y has tomado el puesto de liderazgo en la defensa Olimpia? ¿Cómo has hecho para resurgir, para estar ahí en lo más alto, mantenerte y crees que, porque lo digo a título personal, debes estar en la selección, crees que todavía tenés tiempo para estar en la selección? Buenos días, buenos días. Como yo siempre he estado, yo no sé qué pedo. ¿De dónde salí? Uy, ¿de dónde? Son bromas, no, la verdad que creo que siempre he trabajado, lo normal, pues todo el mundo en la vida puede tener altos y bajos, pero no tienes que dejar de creer en tus condiciones, en lo personal y trabajar, trabajar que el fútbol cuando trabaja siempre te va a premiar, siempre lo he dicho. Y después verlo de la mejor manera de que acá en Olimpia la competencia te ayuda a levantar el nivel y no es que tal vez andes mal, porque puedo decirte, hoy tal vez me toca jugar a mí, pero los que no están jugando andan un nivel muy alto. Te lo puedo poner como Diego, Diego no jugaba acá, se juega allá a Real Sociedad y míralo, ha echado un montón de goles, está salvando al equipo allá. Entonces, porque acá los entrenos son así, lastimosamente el fútbol es que juegan once, pero después nosotros sabemos de que acá el que le toque jugar siempre va a tener el respaldo de todos los compañeros y por eso es que siempre nos exigimos como debe ser y como igual Troll igual nos exige. Y después disfrutarlo, disfrutarlo como se debe. El fútbol es esto, trato de disfrutarlo. Mira cómo estamos aquí hablando de fútbol. Si no, ¿dónde estuviéramos? Dormidos, haciendo otra cosa. Entonces, al final somos bendecidos gracias al fútbol y mira dónde estamos. No, no opino nada. Ya, tranquilo, ando en mi banda aquí con ustedes, tranquilos. Bueno, tía, Brian Meckler, soy el Mairena S Sport. Brian, un tema que imagino que ustedes como jugadores lo tienen en mente. Si en usted estuviera la continuidad de Pedro Troglio, ¿lo respaldaría Békeles? Porque se habla de que se va, que se queda, el discurso. Ustedes están dentro y todo lo que ha ganado en el Olimpia. Pero si en su mano se estuviera, ¿respaldaría la continuidad de un Pedro Troglio? Bueno, es una pregunta difícil. Yo no le pago. No, ya creo que Troglio sabe lo que él quiere. Él a la misma vez, él en lo personal tiene que tomar su decisión de saber dónde es feliz, dónde se encuentre mejor y los retos que él quiere. Por ejemplo, en la vida es de retos. Ya te hablo como aficionado al Olimpia. Yo creo que con todo lo que ha hecho, tiene que quedarse. Yo creo como aficionado del Olimpia ya como jugador. Te digo que es una persona que ha venido a darle un ADN a todos nosotros como jugadores. Ha venido a tratar de levantar al fútbol hondureño que le ha hecho un bien. Te pongo que antes que él llegara, Olimpia tenía tres años de no ser campeón y con los mismos jugadores. Entonces te toca verlo del lado de ustedes, los periodistas, ver si cuando tenés éxito mereces buscar otro lado, mereces quedarte. Pues al final la decisión tiene que ser más que todo de él, porque creo que la directiva le debe tener todo para que se quede. Al final es él el que tiene que encontrar, pedirle a Dios siempre la sabiduría de tomar las decisiones, porque hay veces tienes todo y crees que no tienes nada, pues porque vos decís, ah, gané esto, gané aquello, pero siempre tienes que tener retos, siempre tienes que ver más adelante y al final él saber en qué etapa de su vida está y saber de qué realmente siente él, pues si sabe que si se queda acá, todos nosotros lo queremos, lo consideramos una gran persona antes que técnico y ya después que él tome la decisión correcta para su familia, para el equipo y para igual, pues para la vida misma. Siento que Olimpia, si está en las manos de Olimpia, todavía se queda, lo siento de esa manera. Buenos días, Brian, Ronald Zelaya, al partido que pasó ante Potros, queremos saber en tu opinión como jugador, sabemos cómo fue el recibimiento de llegar a Olimpia a Olancho, luego de que vimos que Pedro Trollio salió bastante enojado después del partido y siguiente, 38 años de edad, lo está diciendo el colega, mencionando qué te faltó más en el fútbol, qué sueño te faltó, qué cosa te faltó luego de tantos años en la carrera de futbolista. Anda rayado, de mamba, que Ignacio va, loco. Nada, la verdad que Olancho es una buena plaza, no me había tocado jugar hasta que, cuando ahorita que ellos ascendieron y la verdad las veces que me ha tocado ir al estadio lleno y se disfruta, pues, lo que siempre he dicho, disfrutar, cada quien tiene que aprovechar su localía, ellos tratan y la verdad que me alegra que la gente esté volviendo a las canchas, así como ahí en Olancho, me gustaría que fuera tipo Ceiba, como cuando me tocó estar en Ceiba, hoy en día casi el estadio ya en Ceiba no se llena y son las etapas tristes que a lo mejor uno queda en la cabeza y dice, pucha, ¿por qué si el fútbol es tan bonito? ¿por qué no puede ser así en todos los lados? Si al final es un deporte, es lo que a todos nos gusta, nos apasiona, entonces es lo único que te puedo decir del partido, sabíamos que iba a ser difícil, tiene un buen equipo que le gusta la pelota, pero igual nosotros hicimos un buen partido, al final la afición que llegó, ganó creo, nosotros igual empatamos ellos, ellos igual, pero la afición disfrutó y hicieron un bonito ambiente, creo que hasta caballos metieron de todo, es algo que así es el fútbol, pues vivirlo de esa manera, después yo en lo personal estoy feliz, creo que le doy gracias a Dios el día a día, no me faltó nada y no he hecho nada fuera de lo que no tenga que hacer, yo siempre le digo que si me toca caminar de aquí a allá para ir aquí adentro del equipo, voy feliz porque sé que es lo que Dios me está dando, nunca le he pedido a Dios nada de lo que Él no tenga preparado en mi vida, porque siempre he dicho que uno de persona tiene que valorar todo, hay veces un vaso de agua, uno dice no es un vaso de agua, en otros lados esas personas no lo tienen y lo desean, entonces como reflexión siempre en la vida dije que nunca puedo decir que me falta algo, obtengo todo porque sé que cada día Dios me tiene una sorpresa preparado.